Compañeras, compañeros, público que nos acompaña, pues muy contenta porque he vivido de cerca la lucha de esta asociación y el primer punto por el que esta asociación tiene que transitar y tiene que ser aprobada por nosotros, de acuerdo a mi visión internacional, soy licenciada en relaciones internacionales, no puedo soslayar esa situación en ningún momento y bueno, estoy inserta en un proyecto de nación que trasciende las fronteras, que no es solamente localista y desde luego que incluso, como es bien sabido, apoyo en este momento a un líder que tiene esa visión, esa visión internacional y bueno, también recuerdo las palabras de Jesús porque el Padre Solalinde también apoya a mexicanos de corazón. Jesús decía que este mundo no debería tener fronteras, este mundo es la casa común en el que todos vivimos y si vienen personas que pueden traernos progreso, beneficios, avances o diversidad, así de sencillo. Siempre se ha sabido, por ejemplo, hay estudios que dicen que en Argentina se leen 10 libros al año y los mexicanos si acaso leen la mitad de un libro al año, o sea, nos falta más impulso a la educación, a la cultura. Por ejemplo, los cubanos igual están como los argentinos, leen un promedio de 10 libros al año, o sea, desde luego que si viene alguien que nos puede aportar más conocimientos y apoyarnos en esa senda del progreso, en esa senda del conocimiento, en esa senda de abrir nuestras fronteras y de analizar todos los problemas desde un universo macro, que es como las cosas se deben de analizar para no morirnos en los intentos. O sea, luego cuando uno ve sus asuntos desde un plano más general, más elevado, pues ya los problemas de un país tienden a ser menores, ¿no?, cuando te das cuenta de que estás inserto en un plano mucho, muy grande. Pues, sobre todo, quiero recordar una frase que yo escuché en La Habana, en Cuba, de Fidel Castro, que decía, hay cubanos, decía, que nacen acá, que les tocó nacer acá, pero hay gente que vive acá. En ese momento creo que él se refería a personas de la Unión Soviética que estaban aportando sus conocimientos ahí en La Habana y de otras nacionalidades. Él decía, pero respeto más a los que eligen a mi patria, a los que no les tocó nacer acá, pero eligen a mi patria. Dicen, de aquí quiero ser, aquí pertenezco, de esta patria soy. Así como cuando encuentras al amor de tu vida y dices, de este hombre soy, igual cuando encuentras al país de tu vida y dices, de este país soy. Elijo quedarme aquí. Entonces, yo sí estoy emocionada porque me parece muy correcto que las personas que pueden brindarnos, como dice mi compañero Aldana, desde luego que se lo merezcan, desde luego que sea por aptitudes, no por una cuota. No queremos una cuota para los extranjeros. No, queremos a un extranjero que le interese el servicio público y que demuestre su capacidad, no por cuotas, ni de hombres, ni de mujeres, ni de extranjeros. O sea, yo quiero alguien que venga y que por su capacidad y su preparación sea apto para estar en un espacio que probablemente no tengamos los suficientes mexicanos para que los aprueben, para que los ocupen. Así es el tema. O sea, y desde luego que Quintana Roo pues es un, es un, es el touch del mundo, es el ombligo del mundo Quintana Roo. Aquí llegan personas de más de 120 nacionalidades cada año. Y desde luego que muchas personas se enamoran de este terruño del Caribe mexicano y que quieren quedarse a portar, que quieren quedarse a traer experiencias de sus países. Entonces, ojalá viniera uno de esos extranjeros y nos diga cómo acabar de una vez para siempre con esa forma de tirar la basura que tenemos en Quintana Roo, que venga un finlandés o un noruego y que nos diga cómo separar los residuos, que se cierren para siempre los tiraderos a cielo abierto de basura, que haya camiones para recoger lo orgánico y que haya camiones para recoger lo inorgánico y que los presidentes municipales dejen de hacer negocio cuando firman con una empresa que les da un retorno para seguir tirando la basura amontonada, que hace que los pepenadores estén ahí enfermándose y tratando de dividirlos la basura. Entonces, si Quintana Roo quiere seguir siendo el lugar más visitado del continente, Cancún es, dicen que después de la Coca-Cola el nombre más conocido es Cancún y bueno es Quintana Roo en este caso. Si queremos seguir siendo el lugar más visitado, hoy lo dice Adriana Varillas en una nota del Universal, los dice, acusa ella de que los menonitas están destruyendo Bacalar. Si hay un extranjero que está haciendo daño, también que o se sujeta a las reglas de este país o que se vaya, porque nadie nos va a destruir Bacalar a nosotros. Bacalar es un lugar demasiado hermoso, el único lugar tal vez donde no hay ni una gota de sargazo y donde está el agua más divina, para que haya gente que siga haciendo mal uso de los herbicidas y de todos los productos agrícolas que están matando a nuestras abejas y haciendo daño a la ecología ahí en Bacalar. Entonces, sí, claro que lo celebro. Yo quiero un mundo sin fronteras, yo quiero un estado, un Quintana Roo donde los que nos visiten y vean que las cosas que no estamos haciendo bien se pueden mejorar, como el tema de la basura y el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que por lo que entiendo están reprobados aquí en Quintana Roo, sí son bienvenidos. Tenemos que, no vamos a inventar el hilo negro, hay que copiarle a los países que saben hacer mejor las cosas que nosotros y no esperar 500 años para mejorar esos problemas tan graves. Estoy hablando en mi calidad de que soy la secretaria de la Comisión de Turismo y de Relaciones Internacionales. El presidente es Julián y yo soy la secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso del Estado y celebro que mexicanos de corazón hoy logren ganar esta batalla. Esta es una victoria de ustedes, adivinen por qué. Porque a ustedes no les tocó nacer acá, porque ustedes eligieron a Quintana Roo y a México, porque ustedes se enamoraron de nosotros y porque ustedes dijeron, yo de aquí soy. Felicidades.